Ya no hablan, se le quedan viendo una servilleta, no respira, no, ya se les dice uno, vámonos, ahí voy, vámonos, ya se está viendo toda la gente, ahí voy, vámonos, te ayudo, eh, vine solo, y me voy solo, viniste conmigo, ¿cuál viniste solo? Por eso, o sea, yo me entiendo, yo me entiendo, ya andas bien pedo, ¿quién está pedo? ¿quién? Ya estás bien pedo, por eso, ah, chinga, esto te lo voy a demostrar, donde se paran, se van tambaleando, mira, mira, no puedes ni caminatar, estoy con el pinche piso aquí, así, buscan pretextos.